Horóscopo de Virgo para hoy, jueves 9 de septiembre de 2022. Sigue controlando tus gastos, Virgo y muy pronto te habrás recuperado del todo. Estás en un momento bueno y propicio para encontrar un trabajo que te guste. Es buen momento para intentar hacer una inversión en una casa o en un local. Puede llegarte una buena oferta que te haga cambiar el rumbo que has tomado. Tendrás nuevas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo, debes hacerlo. Con tu amor, las circunstancias serán favorables para que puedas hacer planes diferentes. En el terreno sentimental te faltan alegrías, te sientes un poco en soledad. Tu equilibrio y tu paz interior van a beneficiarte directamente en todo. Estás bien, pero debes tomarte las cosas con calma. Con la salud, te preocupas de más. Aunque estés bien, no te agotes, tú también tienes derecho a descansar. Vas a dedicarle más tiempo a tus aficiones o a tu gente y te sentirás muy bien. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!